TRIBULA VERSIÓN UKELELE No cante porque no se cantar, ya saben Pero bueno, suscríbanse a mi canal Y les dejo el video ahora si en batería Ella es una chica like Tiene un tatuaje, una piel y una buena familia Tiene un novio espacial Le dice que lo ama Pero ella no ama a nadie Miren, mirenla bien Ella es tan linda Ella es tan free Tan free Miren, mirenla bien Ella es tan linda Ella es tan free Ella es una chica like Tiene un amigo francés Tiene el pelo sucia Y ya Siempre huele bien Siempre está bronceada Siempre está rogada Miren, mirenla bien Ella es tan linda Ella es tan free Tan free Miren, mirenla bien Ella es tan linda Ella es tan free Miren, mirenla bien Ella es tan linda Ella es tan free Miren, mirenla bien Ella es tan linda Ella es tan free Amigos Amigos, se rompió la baqueta En plena tocada En plena grabación Sí me duró Un buen ratote Esta baqueta Wow Pero bueno De hecho, no sabía Si intercambiar En plena grabación Pero dije Ah, en Brasil voy a dar Aquí tenía las baquetas Y pues creo que sí se logró Amigos, se rompió la braqueta Pero dije que sí Gunpowder Lo cual lo hacía Que se rompió la palabra Y se llamó la grau